Música Hace un año encontramos al Ministerio de la Mujer muy debilitado, con baja capacidad de gestión para cumplir su rol de rectoría de las políticas para la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, con poca coordinación interinstitucional e intersectorial, con un manejo inadecuado de los recursos, con abultamiento en la nómina, con nepotismo, falta de profesionalización, limitada tecnificación administrativa y financiera y con gran debilidad en la generación de datos, monitoreo y rendición de cuentas, con una infraestructura inmobiliaria en total abandono, condiciones de trabajo infrahumanas, sin políticas integrales para enfrentar la violencia feminicida, económica y política que sufren las mujeres y con apenas tres casas de acogidas en 17 años y estas en condiciones sumamente precarias. Para enfrentar estas debilidades hemos trabajado para asegurar una gestión transparente, ética y altamente eficiente. En este año de gestión, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 1-21 que declara de alto interés nacional la articulación de una política de Estado de lucha contra la violencia. Desde el Ministerio de la Mujer elaboramos y pusimos en marcha el plan estratégico por una vida libre de violencia. Abrimos 13 casas de acogidas, dignas, cálidas y seguras, con servicios para casos de trata y tráfico de personas y atención especializada a niñas y adolescentes. Pusimos en marcha la primera política nacional de reparación económica para las mujeres en situación extrema de violencia y vulnerabilidad social y económica. Se creó un cuerpo especializado en la Policía Nacional para la atención de los casos de violencia de género e intrafamiliar. Promovimos la eliminación de la dispensa que permitía el matrimonio infantil y hemos priorizado políticas para avanzar en la reducción de los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas. También trabajamos en la creación de una Escuela Nacional de Igualdad para formar en los temas de derechos humanos de las mujeres. Elaboramos los contenidos de una cátedra educativa para la vida que será incorporada en el nuevo currículo como parte de la tanda extendida conjuntamente con el Ministerio de Educación. Elaboramos también el Plan Estratégico Institucional con indicadores medibles. Trabajamos en el fortalecimiento de las unidades de igualdad de género en los ministerios e instituciones del Estado. Hemos elaborado el proyecto de ley integral de violencia y revisado 26 leyes para ampliar y fortalecer los derechos humanos de las mujeres, entre ellas la Ley de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Código Penal y la Ley de Partidos Políticos. Convertimos el sello Igualando RD en una política pública para la transversalización y cierre de brechas, iniciando procesos de certificación con 20 empresas e instituciones públicas como el Banco Popular, Altís, Cooperativa Vega Real, Dirección General de Aduanas, Superintendencia de Bancos, Junta Central Electoral, Banco de Reservas, entre otras. Para la implementación de estas políticas, el Ministerio de la Mujer ha contado con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien ha dispuesto un incremento en nuestro presupuesto y estoy segura que lo seguirá haciendo. De cara al próximo año, pondremos en marcha el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia en todo el territorio. Ampliaremos la cobertura de reparación económica y los servicios de casa de acogida. Trabajaremos para la detección oportuna de casos de trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes. Vamos a construir un centro integral en San Juan de la Maguana para la prevención de embarazo en adolescentes y uniones tempranas. Vamos a impulsar políticas de paridad para romper las brechas en la participación social y política de las mujeres. También pondremos en marcha una política nacional de cuidados. Trabajaremos también en el diseño e implementación de una política para la autonomía económica de las mujeres que cierre las brechas de empleos, salarios, tecnología, acceso a créditos y a la tierra. El trabajo que hacemos en el ministerio asegurará a las mujeres, adolescentes y niñas el derecho a vivir libre de violencia y a vivir seguras. Será un legado que quedará de la gestión del presidente Luis Abinader. Fortalecer la capacidad productiva de las mujeres, mejorar su acceso a medios de producción, a crédito y a empleo digno va a quedar como un sello de nuestra gestión de gobierno por su importante contribución a la sostenibilidad y el desarrollo humano. La puesta en marcha de una política pública integral de los cuidados cambiará para bien la vida de millones de mujeres y será un gran aporte de esta gestión del gobierno del cambio y del presidente Luis Abinader.